Ya puedes grabar tus programas favoritos, puedes poner en pausa los programas en vivo, puedes escuchar tu música, ver videos, fotos y mucho más con la nueva caja digital de Telecable La Unión y Cable del Norte. Convierte tu televisor en una máquina tecnológica con esta nueva y revolucionaria caja digital. Telecable La Unión y Cable del Norte, trabajando para ti.